La Casa de la Cultura pone a disposición de todos los habitantes del municipio y poco a poco se va consolidando como ese recinto que sin duda es pieza importante dentro de la pirámide cultural que estamos buscando construir aquí en Ahome. Aquí a un costado, espero para el año próximo que celebremos 21 años de la Casa de la Cultura Conrado Espinoza ya tener listo el anfitriatro con capacidad para 300 personas, ya va muy avanzado. Desgraciadamente no lo pudimos tener concluido para esta celebración. Pero bueno, esto es parte de un sueño que se va construyendo con gente tan valiosa como don Leonardo, tan valiosa como Valentín, Ignacio, Mario, don Roberto y pues qué decir también de los ex directores...